Bienvenidos a otra edición de la ruta navideña del ITP. Hoy te mostraremos algunas opciones de productos innovadores para incluir en tu cena navideña. Elaborado con los mejores insumos del Braem, te presentamos el Choco Cafetón, un panetón de café y chocolate elaborado en Ayacucho por la empresa Miskita, con el apoyo del Cite Agroindustrial Braem. En Lima puedes conseguirlo en Avenida Paseo de la República 5680, Tienda B. ¿Quieres realizar un brindis diferente? Anímate a probar el licor macerado de Suri, elaborado en Loreto por la empresa Sabor del Oriente y con el soporte del Cite Productivo Mainas. Por si no lo sabías, la grasa del Suri aporta al licor propiedades nutracéuticas. Su local está ubicado en calle Jesús de Nazaret, Manzana 23, Lote 18, San Juan Bautista, Mainas. Si buscas reemplazar el tradicional chocolate de taza por una opción más nutritiva, la pasta de cupoazú es lo que necesitas. La desarrolla la marca Chosú con el soporte del Cite Productivo Madre de Dios. Además de tener un exótico sabor, las Mipimes Amazónicas buscan convertir este fruto en insignia de la bioeconomía. Búscala en Facebook como Chosú punto P y en Instagram como Chosú Foods. Ya lo sabes, esta Navidad compra productos hechos por manos peruanas. Para conocer más productos de nuestra ruta innovadora, síguenos en nuestras redes sociales. Bicentenario del Perú, dos mil veinticuatro. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú. Gracias.